La Patrincan, Michoacán, salve este grupo famoso Desconocido pa'l mundo Y ellos se sienten famosos Dicen que no hay otro grupo tan bueno como son ellos Uno metiendo remates Y el otro con sus arreglos Critican los probadores, critican toda la gente Lástima que toquen gachos Y la neta ni uno canse Hay muchos trucos famosos Que dicen no sirven pa' nada Caminantes y los jones, los jimenez y otras bandas Para qué decir sus nombres Si esto es una carga pelada Si tengo errores señores en lo que estoy componiendo Les pido que me disculpen Es que no tengo talento Y es que Dios es Dios de don De ser músico es muy bueno Aprovechenlo cantando No más no lo anden diciendo Hay muchos trucos famosos Que dicen no sirven pa' nada Y los jones, los jimenez y otras bandas Para qué decir sus nombres Si esto es una carga pelada Por qué decir sus nombres